Más de uno, Madrid Norte, Sonia y Crespo, 1 a 0. 1 a 42 minutos de este martes 25 de mayo, San Sebastián de los Reyes abre el proceso para evaluar los problemas de movilidad que tiene la localidad y buscar iniciativas que la mejor en el Ayuntamiento Sancero contempla entre sus prioridades potenciar el transporte público y otras formas de desplazamiento que impliquen una reducción de emisiones de combustión fósil. François Congosto ha estado esta mañana muy atento a la rueda de prensa en la que se ha presentado este nuevo plan de movilidad. François, ¿qué tal? Otra vez, bienvenido. Gracias. Bueno, pues sí, la movilidad sostenible es uno de los retos del siglo XXI en las ciudades y también motivo de preocupación entre los políticos. No solamente hablamos cuando hablamos de movilidad de atascos en horas punta, en las salidas a la carretera o la interconexión con otros municipios cercanos para que estudiantes puedan acercarse a universidades, a otros centros educativos, también trabajadores, sino también, por ejemplo, la coexistencia, a veces difícil, en los últimos años de coches y transportes públicos con otros vehículos de movilidad aparecidos en los últimos tiempos, como, por ejemplo, los patinetes eléctricos. En el fondo de este plan de movilidad urbana sostenible, así lo han denominado, está también reducir las emisiones, que, por supuesto, son todos los objetivos de esa movilidad sostenible. El alcalde de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero, ha señalado esta mañana que este plan que se presenta para diagnosticar cómo mejorar esa movilidad sostenible es la primera vez que se realiza en Sanse. Y, por otro lado, que es un análisis que, a buen seguro, va a ser complicado. Al tener la ciudad varias situaciones de movilidad diferente en su tramo urbana, no es lo mismo la movilidad en una zona residencial que, por ejemplo, los problemas que se tienen en los polígonos industriales, donde a determinadas horas, cuando llegan los trabajadores, pues se producen atascos y problemas para, por ejemplo, aparcar. Vamos a escuchar a Narciso Romero. Se va a abordar un aspecto esencial de lo que es el concepto de una ciudad. La movilidad tiene una incidencia directa en la calidad de vida de los vecinos. Estamos ante una ciudad grande, una ciudad con un término municipal extenso, muy extenso, y con un casco urbano también extenso y complejo. Estamos ante una ciudad muy expandida en su crecimiento y luego, además, una ciudad que tiene la complejidad de esa mezcolanza, de esa combinación de usos urbanísticos a lo largo y ancho de toda su trama urbana. Este plan va a ser elaborado, redactado y diseñado por la empresa especialista en movilidad sostenible, DOIMO, que ha previsto que esté lista en 12 meses, siendo el periodo de seguimiento y también evaluación del cumplimiento de este plan de 24 meses adicionales, aunque también nos advierten que las medidas que se vayan a poner en marcha se harán a lo largo de exactamente más o menos unos ocho años. De cualquier manera, este plan incluye un esfuerzo para analizar las necesidades específicas de cada una de las partes del municipio y, por supuesto, también se ha querido que esté abierto no solamente a quienes suelen estar en la toma de decisiones desde los ayuntamientos, los partidos políticos, sino también a diferentes sectores de la población. Es el caso no solamente de los ciudadanos de a pie, que podrán participar ofreciendo sus ideas o estableciendo preocupaciones que tienen cuando se mueven por la ciudad, sino también, por ejemplo, comerciantes, empresarios o incluso también empresas de transporte que tienen mucho que decir sobre este tema. También otro de los colectivos que podrán participar, obviamente, será el de los ciclistas, que últimamente el tema de la movilidad a través de la bicicleta se está dando importancia en los cascos urbanos. Vamos a escuchar a Andrés García Caro, que es concejal de movilidad en el Ayuntamiento de Sanse. Los trabajos tendrán una parte de elaboración de datos y otra parte que será muy importante y fundamental, que será la del proceso participativo en la que participarán distintos colectivos afectados y sensibilizados con la movilidad del municipio, como pueden ser colectivos del uso de la bicicleta, colectivo Bici Norte, de la gremial de taxi, de empresas de autobuses que operan en la ciudad, de los empresarios que están en nuestra ciudad. Y entre todos y todas, también con otra parte de participación de los ciudadanos individualmente, que así lo deseen, pues entre todos y todas realizar ese plan de movilidad lo más certero y realista posible y que nos dé un análisis tanto de las virtudes que tenga la ciudad como de las carencias y principalmente de ellas para poder solventarlas y realizar todas las actuaciones posteriores que sean necesarias para la mejora de una movilidad que tiene que tender a ser una movilidad más segura y más sostenible con el medio ambiente, por el bien de los que estamos aquí y de los que vengan después a nuestra ciudad. ¿Y qué posibles medidas se podrían poner sobre la mesa? Bueno, pues se han puesto algunas, aunque obviamente habrá que ver el diagnóstico que se hace para tomar cuáles son las más adecuadas para implantar. Siempre que se habla de mejorar la movilidad en los cascos urbanos y de reducir el número de coches que entran en las almendras centrales de las ciudades, surgen polémicas. Sonia, no hace falta recordar, por ejemplo, la de Madrid Central o también la que surgió en el propio Sanse cuando el año pasado se decidió peatonalizar parte de la calle Real para dar más importancia al peatón y quitar vehículos de esa zona centro, lo cual enfadó bastante a comerciantes de esa zona porque decían que les quitaban clientes. Bueno, pues una de las ideas que se valoran es, por ejemplo, peatonalizar algunas calles para favorecer el objetivo de reducir los coches. Vamos a escuchar a Manuel Pineda, responsable de la empresa Doimo, que nos comenta sobre este aspecto, las posibilidades que existen. Sobre el tema del aparcamiento, pues también se tiene que hacer un diagnóstico muy riguroso. Y sobre el tema de las calles peatonales, es uno de los objetivos de cualquier plan de movilidad, priorizar el espacio para el peatón. Bueno, pueden ser calles peatonales o pueden ser calles de plataforma única, que nosotros llamamos de coexistencia, eso ya lo determinará la diagnosis. Pero por los análisis o los planes que hemos hecho, el 20% de las calles suele absorber el 80% del tráfico. Y al revés, es una ley de pareto bastante constante. No decimos peatonales, pero calmado, temprano de tráfico, priorización peatonal. Pues seguramente será una de las consecuencias y el ayuntamiento, tal como ha comentado Andrés, ya va en esa línea. No hay medidas tomadas todavía sobre qué calles se podrían peatonalizar, ya que dependerá de ese diagnóstico. Pero no obstante, ya hay algunas zonas donde se han empezado a tomar medidas. Hace dos años, por ejemplo, estamos hablando de las llevadas a cabo en la calle Real, donde se limitó el espacio del vehículo privado para favorecer un ambiente más amable para el peatón en pleno centro del municipio, justamente un poco después de que, tras los meses de confinamiento domiciliario, se dejara a los ciudadanos salir de las viviendas y se les favoreciera que tuvieran espacios para poder moverse andando. Por otro lado, también se han reordenado las calles del entorno inmediato a la calle Real, aplicándose medidas de pacificación del tráfico, lo que según el consistorio incrementa la seguridad. Y también, por otro lado, conviene destacar la puesta en marcha hace ya cuatro años del bicicarril circular, lo que supone un refuerzo a los carriles bici preexistentes y un impulso, sobre todo, para el uso de la bicicleta. Un factor que juega a favor de la sostenibilidad del transporte en Sanse, según explica el Ayuntamiento, es el hecho de que es la denominada almendra central de Sanse, pues tenga en un radio de 30 minutos a pie, se pueda localizar un 90% de la población. Así que, bueno, dice el concejal Andrés García Caro que esta es una posibilidad que ya está explorada y que, dice, está dando buenos resultados. Si te parece, Sonia, vamos a escuchar también otra de las preguntas que hacíamos a Manuel Pineda, de la empresa Doimo, sobre el tema del aparcamiento, que también es otra cuestión que a veces se valora en las ciudades para reducir el número de coches que llegan a las almendras centrales. Sobre el tema del aparcamiento, pues también se tiene que hacer un diagnóstico muy riguroso y sobre todo, no sé si de pago o no pago, eso se estudiará con posterioridad, pero sí que el residente tenga aseguradas sus necesidades de aparcamiento. La otra demanda, la demanda laboral, sí que la puedes desplazar a otros modos de transporte, pero lo que es el residente, la demanda residencial de aparcamiento, simplemente tienes que dar una alternativa y eso será analizado con especial cuidado. Bueno, François, pues como decimos, ese plan que se ha presentado y del que conoceremos próximamente cómo queda en cuanto a medidas. Gracias, compañero. Nada, un último dato, Sonia. Este plan tiene un coste de 80.000 euros. Nos referimos al análisis, al diagnóstico y a la redacción, aunque obviamente luego para tomar medidas en esos próximos 8 años habrá que dotarlo económicamente. Se ha puntualizado desde el consistorio que hay proyectos futuros que se podrían financiar con los famosos fondos FEDER, que ya ha solicitado en años anteriores el Ayuntamiento de Sanse y también los Next Generation, que también es otra fuente para poder financiar esas iniciativas que se tomen. Gracias, compañero. Hasta pronto. Hasta luego.